Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los hijos de Isidra, en este caso José Alí, el hijo de Isidra, claro, de Alí, mi hijo, pero la alegría de saber que podemos recordar la bendición de generación en generación nos da muchísimo gusto de saber que lo que predicamos aquí se hace realidad. Ir al cielo, no, ir al cielo no cuesta nada, solamente que tenemos que estar preparados para que el momento, cuando llegue el momento no hay tristeza ni nada de eso, sino la confianza y la seguridad. Me voy, sigo el Señor, me voy, voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén ustedes también. Entonces, por eso nos alegramos muchísimo de saber que Dios quiere que donde Él está, nosotros también estemos, y eso es un regalo de Dios. José Alí Méndez, estamos en este momento agradeciéndole a Abraham y a Raquel, que están aquí pendientes de esta experiencia que el Señor nos regala, y la confianza y la seguridad de esta estación que, Dios mío, Señor, gracias, Señor, por los que tuvieron la idea de esta inversión tan grande de tener, y este sonido tan bello, y esta imagen tan bella, y la alegría de tener la estación Radio Natividad. A ver, José Alí Méndez. Bueno, papá, bendición, saludos, ¿cómo estás? Dios me lo bendiga. Qué bueno escucharte. Dios me lo bendiga. Oye, tiempo, sin verte no, ya siempre te veo, pero no te escucho. Sin estar al aire, ¿no? Sin estar conectado. Sin estar conectado y estar en ese feedback. Uy, Dios mío, Señor. Sí, sí, porque parece mentira, pero es que de verdad, está conectado Inglaterra con Venezuela, Venezuela con Inglaterra, Stop Market con San Cristóbal, San Cristóbal con Stop Market, y con todos nuestros amigos oyentes, con todos nuestros amigos del aire, con toda la gente que sintoniza a la radio, y por supuesto a través de las diferentes aplicaciones, cuando la pueden ver en el canal de YouTube, en su página web, en fin, en todas esas conexiones que nos permite a través de Internet poder estar con todos nuestros oyentes. Hoy vamos a estar dándole gracias a Dios por el amor que tan especial y tan grande nos tiene. Lo importante es dar gracias y la dimensión tan grande de ese amor. Por eso le invito de una vez a nuestros oyentes, y para que el tiempo no nos apremie, nos vamos a leer la Carta de San Pablo a los Romanos, específicamente en el capítulo 8, los versículos 38 y 39. Supongo que ya los tienes allí a la mano, ¿sí, padre? Romanos 8, 8, 8. Vamos a repetirlo otra vez. Romanos 8, 38, 39. Exactamente. 8, 38, 39. Vamos a leerlo, releerlo, porque necesitamos estar bien informados. Es, uy, qué expresión esta. Estoy convencido. Esto tiene que llamarnos la atención, porque ¿quién está escribiendo ahí? El enemigo del mensaje cristiano. ¿Por qué? ¿Cuál es el enemigo? Ay, los enemigos escriben. Sí, ahora no es enemigo, ahora es amigo. Primero era... No, ya no es amigo, ahora es hermano. Ay, gracias por corregirme. Ahora es hermano. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las que otras creí, perdón, de las que otras creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Repito, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, nada podrá separarnos del amor de Dios, papá. ¿Qué mensaje tan hermoso, ah? Oye, Dios mío, ¿cómo hiciste? Oiga, José Luis Méndez, ya sé que el rosario te está dando resultado. Dios mío, Señor, gracias por contagiarnos de eso. Yo sigo rezando el rosario porque yo necesito tener con mi familia, mis seres, mis hijos lindos, preciosos, tener ese feedback, esa alegría de poder conversar con ellos, tenerlos cerquita, tan lejos y tan cerquita, Dios mío. Sí, es una bendición de Dios sin duda. Entonces volvemos a leer para regocijarnos y para animarnos, papá. A ver. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales. Ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Ni la distancia entre Inglaterra y San Cristóbal. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Y estar hablando yo en este momento con mi hijo, eso es un regalo precioso de Dios. Entonces, papá, yo creo que con esta palabra tenemos mucho para gozarnos porque tenemos un amor de Dios que es una gracia por medio de Jesucristo, por medio del Señor. Dice esta parte interesante del versículo 39. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque no hubo manera, mayor manera de mostrar el amor de Dios hacia nosotros que sacrificando él a su propio hijo para la salvación de la humanidad. No hay mayor manera de demostración. Pero vamos a separarnos con música para que estemos en un momentico en la onda. Ay, no juegues. Bendito sea Dios. Te vas a encargar del tiempo, ¿no, José Alí Méndez? Claro que sí. Vamos a hacer entonces una pausa. Al regreso estaremos conectados con esta bonita palabra de Dios que estamos analizando el día de hoy. Romanos 8, los versículos 38 y 39. Bueno, qué satisfacción más grande de poder nosotros escuchar un enemigo de Jesucristo, ex enemigo, ¿sí? Podríamos decirlo así porque San Pablo no entendía, no comprendía y sacaba a los cristianos, bueno, pues vamos a decirle esta expresión, sacándolo de las casas desde las mechas. ¿Cómo le parece? Sí, no, y bueno, y ahora después, ese era Saulo, papá. Ese era antiguo, ese era Saulo el que perseguía a los cristianos. Después viene la conversión. Por eso es que el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uy, Señor, mío. Y ahora después, bueno, viene la bendición porque entonces entendió, porque Saulo era un hombre de bien. Hay que entender que Saulo era un hombre convencido de la Torah, era un hombre que era practicante del judaísmo a su máxima expresión. Pero en su ignorancia, tenía ignorancia y tenía poder, y eso es peligrosísimo cuando se es ignorante y se es poderoso. Entonces buscaba a los cristianos hasta debajo de las piedras, a los seguidores de Cristo, Jesús, a los que hablaban de la resurrección, los buscó hasta debajo de las piedras. Incluso, ese es lo que ocurre cuando va camino a Damasco, a buscar unos cuantos que se estaban reuniendo allí y, bueno, resultó. Y a buscar credenciales porque él se sometía, estaba bajo autoridad. Esto es muy importante también reconocerle a San Pablo, en este caso Saulo, que estaba bajo autoridad, que quería estar bajo la autoridad de los judíos, pues, digamos, de lo que él era. Así, claro. ¿Ah? Así es. Pero bueno, yo creo que aquí tenemos que nosotros ver, bueno, ese es el pasado de Saulo, pero ahora San Pablo profundiza en una carta hermosísima donde nos dice cuán grande, cuán profundo, cuán nada nos va a poder separar. Ni siquiera, ni siquiera los ángeles del cielo, papá, nos van a poder separar del amor de Dios. Y es a través, y es por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no solamente nos salva, sino que es la manifestación del amor. Pero miren cómo funciona el amor y cómo debemos ser nosotros conectados siempre con el amor de Dios y nunca buscar separarnos del amor de Dios. Entonces, hay una anécdota muy interesante que estuve leyendo sobre una esclava que compró Abraham Lincoln. Sí, previo a lo que iba a ser después la libertad de la esclavitud, sobre todo, pues, en el norte de Inglaterra. Esto no iba mucho con los sureños, pero sí los del norte quisieron cambiar las leyes y darle libertad plena a los esclavos. Pero antes de que esto ocurriera, antes de que este decreto se viera, Abraham Lincoln fue al mercado y compró una esclava. Pagó por ella, iba caminando delante. Imagínense a ese hombre alto, con barba, de ojos claros, ojos azules y un sombrero de copas. Imaginen ustedes, ya todos tienen la imagen de Abraham Lincoln. Y detrás de ella va esa mujer que era esclava, comprada por él. Y en un momento se detiene y le dice, ya no me sigas, eres libre. Te compré para que fueses libre. Y ella se queda, imagínense, impactada. Aleluya. Y dice, ¿quiere decir que me puedo ir a donde quiera? Sí, te puedes ir a donde quiera, eres libre. Perdón, señor, pero ¿quiere decir que puedo decir lo que quiera? Sí, en efecto, puedes decir lo que quiera, eres libre. Y eso significa que podré trabajar donde quiera y hacer lo que quiera. Sí, podrás trabajar en lo que quieras y hacer lo que quieras porque yo pagué por tu libertad. O sea, yo te compré y te estoy dando libre. No te pagué por libertad, te compré, pero para que seas libre. Y siguió él caminando hacia su casa. Y esa esclava, en vez de decir, bueno, ya es tiempo, ahora me voy a ir para donde yo quiera, voy a ser libre, puedo hacer lo que quiera. ¿Sabes qué hizo, papá? ¿Qué hizo? Se fue a la casa de Abraham Lincoln. No puede ser. Y se quedó sirviéndole a Abraham Lincoln. No, gloria a Dios, pero cuando entró, imagínate tú lo que significa entrar a esa casa por voluntad de la esclava, no del que la había comprado. Así tenemos que hacer nosotros, como cristianos, como católicos, como seguidores del Señor. Ya el Señor Jesús pagó por nuestro pecado. Pero permítame decirle algo para recordarle a mi querido niño lindo, precioso, que es mi niño, ese es mi niño, José Alí. Escúcheme esto, esto me emociona mucho hablar contigo porque, mire, Abraham Lincoln compró la esclava y le dio esa experiencia del libre albedrío. Bueno, usted se puede ir. Pero Dios Padre, oiga, Dios Padre, le voy a decir una cosa muy importante que tenemos que tener cuidado. Dios Padre, con lágrimas, con llanto, con dolor, con muchísimo dolor, sacrificó a su hijo para precisamente pagar el precio de nuestra libertad. Mire, pero discúlpeme, a ver si yo me hago entender. Entender. Dios, ¿cómo se llama? Le dio el libre albedrío a la gente, pero hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que entender. El costo que pagó el Señor. Porque Dios Padre, sacrificar a un hijo, yo no sé, a ver, usted como papá. No, yo no lo haría, ya estamos de acuerdo, eso ya está claro, eso está más que claro. Yo no lo haría. Bueno, y entonces, ¿y este muchacho que está aquí? Tampoco, porque es que, uy, Dios mío, Señor, pero Dios en su inmenso amor pagó. Oiga, pero es que no entendemos y cuando eso no vamos a estar muy agradecidos con Dios Padre, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. La gente dice, pero ¿por qué? Si Dios es Dios y puede ser libre. No, porque Dios, el decreto, los diez mandamientos están hechos y no los va a, ¿cómo se llama? A desactivar o a nombrar otro decreto. Porque Dios no se contradice, papá. Pero lo más importante de lo que tú estás diciendo, lo bonito que tú estás diciendo, y antes de irnos con el segundo corte, es que con ese precio tan alto que pagó, somos libres, ya no somos esclavos, y sin embargo tenemos que ser inteligentes como esta esclava que de tonta no tenía nada. Porque pudiendo irse a donde fuese, pudiendo hacer lo que le diera la gana, decidió irse a la casa de Abraham Lincoln para trabajar y servirle, porque sabía que iba a estar allí bien atendida, porque iba a tener acceso a la educación, iba a tener respeto hacia su trabajo, hacia su persona, y la iba a pasar mejor que estando en la calle. Entonces, queridos oyentes, yo creo que estamos llamados a hacer lo mismo, si somos inteligentes, si de verdad queremos lo mejor para nosotros. Somos libres de hacer lo que nos dé la gana, pero es mejor estar en la casa del Padre, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No se muevan, hacemos un corte y ya volvemos leyendo. Ahora sí vamos a entender, papá. Ahora creo que sí vamos a entender un poco mejor esta cita de Romanos 38, 39 del capítulo 8. Ya venimos. Estoy convencido que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, uy Dios mío, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado, del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Ah? Qué palabra tan hermosa. Bellísima, bellísima. ¿Cómo podemos hacer? Si tenemos la libertad después de haber sido liberados, si tenemos la libertad de hacer lo que queramos, porque ya nuestro precio fue pagado con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús. Y precisamente en esta última parte dice, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y haciendo como esta esclava que fue comprada por Abraham Lincoln y que le dijo, puedes hacer lo que quieres. Ella le preguntó como, bueno, cinco, seis, siete preguntas diferentes. Y cada vez a Abraham Lincoln le contestaba, sí, tú puedes hacer lo que quieras porque tú eres libre. Yo ya te compré y te estoy dando la libertad. Y ella, a pesar de tener toda esa libertad y a pesar de tener todas esas cosas, prefirió estar en la casa de Abraham Lincoln. Entonces, es justo que nosotros pensemos de una manera inteligente y sepamos que nada podemos hacer sin el Señor. Y que necesitamos de Él para nuestra felicidad, porque no es de más nadie. Nuestra felicidad depende del Señor, de Dios, de seguir su camino. Y por eso, hoy el aprendizaje que tenemos que tener de estar siempre conectados, bueno, pues con el Altísimo, porque, ¿qué más vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a recurrir si solamente tú tienes palabra de Eterna? ¿No le dijo eso San Pedro al Señor? Óigame, José Luis Méndez. Dime. Su mamá tenía razón. Su mamá tenía razón de insistir tanto en la salvación. Y yo estoy seguro que la está pasando muy bien. Porque eso me da, decirlo me da una cosa en el corazón. Claro, a mí también papá, pero, o sea, le arruga uno el corazón, pero saber que la está pasando bien, porque ella creyó que después de esta vida, había algo mucho mejor, y esa fue su esperanza, y siempre se notó en que dio el mensaje de la salvación, para que no solamente ella gozara de la salvación, sino todos los que están escuchando este programa y todos los que la conocimos. Papá, ¿qué tal si retrocedemos en el tiempo? Dejamos a San Pablo predicándole a los romanos. Imagínate tú San Pablo predicándole en pleno, en el corazón del imperio romano, donde fluctuaba el imperio romano, que era en Roma, en la antigua Roma, que por cierto, hace dos días cumplió Roma dos mil setecientos setenta y siete años. ¿Cómo te parece papá? De celebración, la fundación de Roma dos mil setecientos setenta y siete años. Y nos vamos, no sé, unos mil años atrás, y leemos el Salmo cien, versículo cuatro. ¿Lo tienes a la mano? Salmo cien, versículo cuatro. Ajá, lo tengo aquí. Oiga, que importantísimo es nosotros leer, releer, oigan leer, releer la palabra. Salmo cien, versículo cuatro. Ajá. Vengan, ay Dios mío, señor, qué expresión tan bella. Vengan a las puertas, espera que se está pegando la Biblia aquí con, muy, muy apretadita. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo, con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias y bendigan su nombre. Repito, vengan a la puerta y a los atrios de su templo, con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre. Mira, papá, nosotros estamos muy mecanizados y muy acostumbrados a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y sí, si es cierto, pidan y se os darán, busquen y hallarén, llamen a la puerta y se les abrirá. Sí, está bien, pero tenemos que estar alegres y tenemos que ser unos cristianos convencidos de que en la gratitud, en el amor, ¿cómo no vamos a ser agradecidos, papá, cuando nada nos separa del amor de Dios? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos que no hay nada, no hay poder humano ni celestial que nos separe? Y celestial me defiero a los ángeles y a las criaturas del cielo que nos puedan separar del amor de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al templo? Bueno, vamos a entrar a la iglesia, vamos a entrar, pues, con alegría, con esa acción de gracias. ¿Puedes leer, por favor, el versículo 4 del Salmo 100? Vengan, a ver, a ver, a ver, a ver, vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud en signos de admiración. Denle gracias, bendigan su nombre. Qué hermoso, ¿ah? Y cómo no darle gracias a Dios por todo, papá. Y cómo no ser agradecidos con Dios. Y cómo no ser agradecidos con nuestro Creador. Si cada mañana cuando abrimos nuestros ojos podemos respirar y podemos que sea nuestro primer pensamiento, gracias. Señor. Porque es una bendición de Dios el poder decir gracias y sobre todo reconocer que todo sucede para bien de los que Dios ama. Hacemos una pausa y me gustaría, a ver, no es una pregunta de examen, papá, no es tan fácil la pregunta, pero ¿sabías tú cuál es el libro más feliz de la Biblia? El libro que más denota emoción, pero la emoción que denota en lo que está escrito allí, la emoción es la felicidad, por eso se dice que es el libro más feliz de la Biblia. Esa va a ser la pregunta para ti y para nuestros amables oyentes al regreso de la música. ¿Cuál es el libro? Si no la contestan no importa, si no la contestan no importa. Vuelvenme la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el libro más feliz de la Biblia? En toda la Biblia, en todos los 72 libros, ¿cuál es el libro más feliz? El que denota más felicidad. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más de Fiesta en el Cielo. Bueno, entonces, usted está hablando de algo muy, pero muy importante. ¿Qué tenemos nosotros que hacer con encontrarnos ese libro? ¿Qué quiere decir con esa pregunta? Bueno, ¿cuál es el libro más feliz de la Biblia? Repito, ¿cuál es el libro que transmite más felicidad, más alegría, que transmite, pues, en duda alguna, un fruto del Espíritu Santo? Yo juraba que eran los salmos. De repente pensé, bueno, si no son los salmos que escribió el rey David, seguramente otro rey, gran rey de Israel, Cantar de los Cantares, puedo decir que sea un libro alegre, pero no. Entonces, la respuesta no está en el Antiguo Testamento, papá. El libro más feliz de la Biblia para ti y para los amigos oyentes, yo tampoco lo sabía y me gozo al descubrirlo hoy mientras preparaba todo lo del programa, es el libro de Filipenses. Ese es el libro más feliz de la Biblia. Filipenses. El libro de Filipenses, o la Carta a los Filipenses. La Carta a los Filipenses. Pero ¿sabes qué es lo más insólito de esto, papá? Ajá. En las condiciones que fue escrito la Carta a los Filipenses, porque San Pablo estaba en la cárcel. ¿A dónde estaba? San Pablo estaba preso. Preso. Llevando, llevando golpes, para no decir la otra palabra, pasándola muy mal, porque es que lo torturaban, le pegaban, lo tenían amarrado. ¿Te acuerdas que las condiciones, si no eran condiciones, ahí no existían los derechos humanos? Eso es como para recordar el jefe civil de bailadores en la época mía, cuando yo estaba ya de niño y la escuché de la boca de él y el preso es preso y su apellido es candado. Preso es preso y su apellido es candado. Bueno, pues así estaba San Pablo y estaba en las mejores condiciones para escribir un libro melancólico, triste, triste, gris, Dios mío, tú sabes, de repente frío, introspectivo, frío, con todas las inspiraciones. Sí, claro, porque era lo que estaba viviendo. Imagínate, en las condiciones que comería, que tendría sed, no sé. Y sin embargo, Filipenses es el libro de la Biblia con más alegría que se escribió y se escribió desde la cárcel. Así que, esto nos hace una invitación al Señor que tenemos que entender que no importa la situación que estemos viviendo, que nosotros tenemos un fruto del Espíritu Santo que es entre tantos frutos, me encanta el dominio de sí mismo, la paz que es importante, que sobrepasa cualquier entendimiento y ese que es tan importante, la alegría. Así que, bueno, pendientes con esto. Tenemos una cita bíblica casualmente de Filipenses capítulo 4, 6 y 7 que estamos hablando. El tema de hoy es dar gracias por el amor de Dios, pero no es den gracias por el amor de Dios, no, no, no es el reclamo, es dar gracias por ese amor de Dios tan grande y tan bello que lo explica que nada nos va a poder separar de él que lo explica mismo San Pablo en Romanos. Me ayudas papá con la lectura, Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se aflijan por nada. Perdón, ya va, pero ya va papá, discúlpeme, todo está leyendo bien, él está escribiendo desde la cárcel. Dios mío, señor. Y le da una recomendación a una gente que no se aflijan por nada y él estaba amarrado y preso y en condiciones horribles. ¿Y qué es lo que escribe papá? Por favor, otra vez. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Punto y coma. Pídanle y denle gracias también. Pídanle. Perdón. Y denle gracias también. La petición acompañada del agradecimiento y denle gracias también. Así Dios, uy, así Dios le dará su paz que es más grande lo que el hombre puede entender y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Pero mire papá, mire qué bello, Dios mío. O sea, ya con esto podemos hacer dos programas completos, pero bueno, el tiempo va corriendo y no nos da para más, pero sí por lo menos no es una pincelada que queremos dar, es que queremos que ustedes profundicen y para eso le estamos dando la cita bíblica. No se aflijan por nada, lo dice alguien que está escribiéndolo desde una cárcel, sino preséntenselo todo a Dios en oración, preséntenselo todo a Dios en oración, punto y coma, pídanle, coma, y denle gracias también, pedir y dar gracias, pedir y dar gracias, noche y día, blanco y negro, agua y no sé, soledad o resequedad, lo que sea, pero siempre hay esa dualidad en la Biblia, entonces, pidan y den gracias, es importante, y a ver, dice, no se aflijan por nada, y más grande, perdón, así Dios les dará su paz, pídanle y denle gracias también, y así Dios les dará su paz, la paz de quién nos va a dar, quién nos va a dar la paz, Jesucristo el Hijo, Dios, así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará de sus corazones y sus pensamientos, papá, que hace tanta referencia a la mente, a lo que ocurre en la mente, a lo que hace la mente, pero nos da paz en el corazón y en la mente, por medio de quién, por medio de Cristo Jesús, muy bien lo dijiste, por último hermanos, si estoy bien, cuatro, seis y siete, no, seis y siete, ya hasta ahí, ya iba a ser lo de mi papá, iba a leerlo por otro lado, seis y siete, entonces, queridos oyentes, querida gente que nos está viendo a través del canal de Radio Natividad, Radio Natividad TV y a través del canal de YouTube, yo creo que esto ha sido contundente para nuestro corazón y para nuestra vida, lo que Filipenses 4 versículos seis y siete nos dice, y en el lugar donde fue escrito, en las condiciones como que él escribió y sin embargo, nos da una indicación importantísima, vuelves a leer papá, por favor, el versículo seis, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús, miren, no hay mejor terapia, no hay mejor calmante, no hay mejor proceso de asimilar lo que estamos viviendo que pedirle al Todopoderoso la paz para que inunde nuestro corazón y nuestra mente y es una paz que nos va a bendecir, que nos va a llenar de una fuerza y esta paz cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos por medio, por supuesto, del Hijo amado de Dios, nuestro Señor Cristo Jesús. Y una pausa. Y una pausa, vamos a una pausa. Bueno, vamos a hacer la pausa y venimos ya con la parte final del espacio, de verdad que muy contentos porque hoy estamos dándole gracias a Dios, dándole gracias por ese amor tan inmenso que tiene por nosotros. Bueno, bendito sea Dios por este momento que estamos conversando y podemos hacer un feedback y esta manifestación que el Señor nos permite a nosotros saber que podemos conseguir la paz. Pero podemos hablar de la paz cuando hemos vivido la paz porque esa es la importancia de nosotros hacer que nuestros niños crezcan con la seguridad y la ternura de papá y mamá. Claro, un niño va a crecer y después de adulto mira lo que está hablando, mira lo que está hablando, me da mucho gusto y le doy gloria a Dios por el Hijo de Isidra. Amén. Entonces, yo creo que ya hemos definido un poco el programa de hoy, le hemos dado forma a través de la Palabra de Dios por supuesto porque estas no son ideas que se nos ocurren y se nos vienen a la cabeza ni son inspiraciones, sencillamente la misma Palabra de Dios que nos lleva a entender y comprender. Pero me gustó muchísimo lo que la esclava que fue comprada por Abraham Lincoln hizo. Ella no fue tonta, ella a pesar de que tenía libertad y a pesar de que preguntó cuáles eran todos los derechos que ella tenía una vez comprada por este político estadounidense, dijo bueno, tú puedes hacer lo que quieras y te puedes ir donde quieras y ella en vez de irse, de buscar la libertad dañorada, se fue a la casa de Abraham Lincoln y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si hemos sido liberados del pecado, si hemos sido liberados del mundo que nos tenía atado, pues no le busquemos males al cuerpo, vayamos a la casa del Padre, vayamos a la casa del Señor para estar conectados con la iglesia y sobre todo convivir una vida diferente, especial. Y lo otro de ese amor de Dios, por eso tenemos que dar gracias por el amor de Dios, por ese amor tan grande de Dios que ni lo alto, ni lo profundo, ni las huestes celestiales, ni el presente, ni el futuro, nada, nada nos va a separar del amor de Dios y por eso hoy Filipenses que nos muestra como uno de los libros o el libro más feliz que está en la Biblia, pues, escritos de la cárcel, nos dice San Pablo de una manera hermosa y hasta poética, no se aflijan por nada, sino, sino que papá? No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. En oración, en oración, en oración, y qué importante, ¿no? En oración, pídanle y denle gracias también, ese también implica lo uno y lo otro, sí, nos enseñaban a decir a Dios rogando y con el mazo dando, yo preferiría decir en este caso a Dios rogando y también dándole gracias, porque no solamente es pedir, pedir, aunque sí, estamos en nuestro derecho de pedirle al Padre lo que queramos, piden y se los darán, todas las cosas que pedir en mi nombre Dios se las concederá, pero, pero, es bueno dar gracias a Dios, por eso me encantó leer, papá, y buscar justamente un salmo con un número tan cerrado que cualquiera no lo puede, no es fácil de olvidar, el salmo 100, versículo 4, vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud, denle gracias, bendigan su nombre, David nos enseña, el Rey David nos enseña que debemos dar gracias en el nombre del Dios Todopoderoso que nos da esa libertad, que nos da ese amor y que nos da esa bendición, pero sobre todo dar gracias por ese amor tan inmenso, tan grande que nos hace personas diferentes y aprender de Pablo, de Pablo tenemos que aprender muchas cosas, pero una de ellas es sin duda alguna que a pesar de las circunstancias que se está viviendo, oye, escribir un libro de esta manera con tanta luminosidad, con tanta alegría, con tanta esperanza, papá, es increíble, era para que escribiese algo oscuro, era para que escribiese algo triste, ¿sabes? era para que escribiera algo gris y sin embargo lo que escribe es la alegría de saber y todavía nos invita a nosotros a que no nos afijamos, ¿cómo te parece? por eso es que importante cuando nosotros tarareamos esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios, claro, esta alegría que experimenta mi corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca, eso es verdad eso es verdad es así bueno papá yo creo que ha estado muy claro el tema de hoy le damos gracias al señor por permitirnos estar en vivo por permitirnos entrar a sus casas amigos oyentes amigos del aire por permitirnos conectarnos con ustedes a través de la señal de Radio Natividad a través de Radio Natividad TV y por supuesto de todas las cuentas y redes sociales por cierto si a usted le llega el enlace del programa y después de que lo disfrute lo escuche lo analice compártalo pero no mande la cadena como otra cadena más sino escriba mire le recomiendo a tal persona este mensaje le va a llegar le va a ser importante mire de que esto de que trata el programa y envíelo no envíen un frío enlace y ya ya sabes como una cadena más de WhatsApp traten de predicar ustedes también a sus contactos a sus conocidos con este mensaje del señor que estamos dando a través de la palabra de Dios y bueno papá yo me despido dime y es importante decir CPC porque es que también son largueros unas cosas que escriben tan largas no, no, no yo no corto preciso y conciso CPC a ver C CPC es corto preciso y conciso aquí en una línea dos líneas este programa le va a llenar de alegría a su corazón escúchelo hermano hermana tía tío sobrino primo lo que sea el nombre de la persona escuche este programa vale la pena y lo envían ustedes y así pues se multiplica la oportunidad de que mucha gente en donde quiera que esté pueda escuchar y conectarse con la palabra de Dios bueno José Luis Méndez Dios me lo bendiga muchas gracias papá la bendición Dios te bendiga y reciba muchos besos te beso papá te beso mucho 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 yo también te quiero mucho papá ya pronto pronto nos vamos a ver Dios mediante con el favor y el amor de Dios podemos estar en vivo y directo haciendo el programa mucho cuidado porque tú sabes que los infartos no son no 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 yo no le voy a llegar de sorpresa yo le aviso con tiempo no se preocupe a mí no me gusta este tipo de sorpresa porque no 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 yo he escuchado muchos cuentos de esas sorpresas así pero no la intención es poderles brindar a todos nuestros oyentes algo especial que disfruten y escuchen porque nos anima compartir la palabra de Dios y sobre todo el mensaje de salvación porque tenemos un Dios que nos ama pero un Dios hecho hombre que salvó que con su sangre ha salvado y salvará la humanidad que es nuestro Señor Cristo Jesús Dios me lo bendiga papito entonces nos vamos bueno como decir tantas cosas bellas para que el Señor nos permita en este momento decirles gracias a Dios yo le quiero dar gracias a Dios por Radio Natividad gracias a Dios por ese medio que nos está comunicando por la televisora también que a través de la televisora hemos visto muchos programas bellos que el Señor nos ha regalado la oportunidad de dar el mensaje tenemos que ser instrumentos de bendición hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los hijos de Isidra y este servidor bueno Dios les bendiga que el Señor que el Señor nos ha llegado de ir a la de la luz